Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Yo soy Jaco y en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar los pies. Esa parte del cuerpo que es fea, pero fea. Que yo sé que hay gente a la que le parece bonita e incluso gente a la que le parece demasiado bonita. En este capítulo vamos a aprender a dibujar los pies y vamos a ver que tiene bastante relación la hora de aprender a dibujarlos, ¿vale? Vamos a aprenderlos de forma muy parecida a como aprendimos a dibujar las manos. Es decir, no vamos a profundizar mucho en la anatomía como tal, en músculos, tendones, etcétera, etcétera. Sino que vamos a aprender lo superficial y vamos a centrarnos mucho en la estructura. Y vamos a empezar, como no, por supuesto, por el tema de los huesos. Que al igual que en la mano, ¿vale? Tenemos esos dos músculos de la pierna en este caso, ¿vale? De la zona de la pantorrilla. En la mano teníamos cúbito y radio que llegaban aquí hasta la zona de la muñeca. En la pierna tenemos tibia y peroné. Que luego el peroné no tiene nombre. Le llaman fíbula. Partes importantes. El peroné, este final, aparece aquí en forma de uno de los tobillos o huesos de tobillo, ¿vale? Concretamente en la zona externa, ¿vale? De la pierna. Y en la zona interna tenemos la forma de la tibia. Que igual, se ve aquí un poco la cabecita y nos marca esa zona. En esta foto se ve claramente, ¿vale? Aquí esta zona sería el peroné, ¿vale? Ese final del peroné. Y aquí estaría la tibia. Que en realidad la tibia ya vimos que nos marcaba por aquí. Quedaba de manera superficial cuando hablábamos del todo el tema de las piernas y demás. Y toda esta zona, ¿vale? Por aquí iría la tibia. Pues esto es tibia. Parte importante dentro de esto de los huesos. Esta dirección, ¿vale? La tibia. O sea, bueno, la parte interna queda más arriba y la parte externa queda más abajo, ¿vale? Con esa inclinación. Después, a partir de esa tibia y peroné, ¿vale? Llegamos a un montón de huesos. Igual que en la mano teníamos aquí un montón de huesitos que no nos interesaba saber los nombres. Pues en este caso pasa más o menos lo mismo. Y luego tenemos los metatarsianos. Y por aquí toda la zona de falanges que son ya las partes que salen hacia afuera. ¿Vale? O sea, lo que ya se convierte en dedos, ¿vale? Pues sería esta zona de aquí. Entonces, al igual que en la mano, nos pasa lo mismo en el pie. Y es que los dedos, hay una parte que por aquí todo esto, los metatarsianos, parece que van a ser los dedos. Y que de repente los dedos del pie son súper largos. Pero aquí hay carne, ¿vale? O sea, esto está cubierto y ya los dedos se ven después. Pues como aquí, ¿vale? Como en tu pie. Mira tu pie. Y una parte muy importante respecto a esta zona de los metatarsianos es esto. Y es que, igual que en la mano, no se dobla justamente por donde acaban los dedos. No se doblan ahí, sino que el hueso sigue y donde aparece el doblez es en una zona de la mano. Entonces, los dedos, digamos que en esta imagen empezarían aquí, pero esto sigue recto porque hay hueso, ¿vale? Y aquí está la articulación y entonces aquí es donde ya cambia de sentido. Esto lo vamos a ver nuevamente más adelante, hablando ya de la estructura y demás. Y luego, tema importante también en tema de huesos, el tema de la zona del talón. Es este hueso que sobresale hacia aquí hacia afuera y por aquí sube el tendón que va luego al solio y a los gemelos. Si no has visto el capítulo de pierna, probablemente no sepas lo que es el solio. Míralo. Pero los gemelos los conoce todo el mundo, ¿vale? Y este es el tendón de Aquiles que baja hasta ahí. Y entonces por aquí hay como ese vacío existencial y se forma ese pliegue, ¿vale? De, pues eso, del tendón de Aquiles. Porque va aquí a esta zona de hueso y, bueno, pues ya está. No hay que tener mucho más en cuenta, ¿vale? Y luego el tema de los tendones, ¿vale? Porque hay muchos músculos y demás. No vamos a tenerlos en cuenta de manera específica cada uno de ellos porque nos podríamos volver locos. Pero sí tenemos en cuenta que bajan tendones que vienen del tibial, del músculo este que va al dedo gordo. Ah, mira, en esta imagen se ve súper bien. De los extensores de los dedos. De este... Este no es el solio. Se han colado. Esto está mal. No, eso está mal. Ese no es el solio. Este es el peroneo. Peroneus longus. ¿Ves? Por eso el tendón del peroneo. No, esto está mal puesto. Da igual. Bueno, en el caso que vienen ciertos tendones que van a salir a la superficie y que, si miramos imágenes de referencia, pues vamos a ver que aparecen ahí. En este caso, por aquí se ven bastante esos tendones. Aquí, bueno, esto es un dibujo, ¿vale? Pero se ve por ahí que los han marcado. Por aquí se ve ese que bajaba por ahí del peroneo. Y bueno, ahora veremos esas imágenes en profundidad. Pero vamos primero de todo con la estructura de los pies. Estructura general, formas generales, ¿vale? Porque es como va a ser la manera más sencilla de entender esas formas. Ya está, ¿vale? Lo simplificamos y entendemos esos volúmenes 3D. Entonces, como todo, empezamos con... En este caso esto sería la pierna, ¿vale? Lo que sería hasta aquí en la zona del tobillo, digamos, para situarnos. Luego introduciríamos una especie de cuña. Hay quien lo marca directamente como si fuese, pues eso, una cuñita de queso. O hay quien transforma esta cuñita de queso en... Pues eso, aquí está la zona donde encaja la pierna. Pues la transformas un poco, ¿vale? O le metes incluso esa profundidad, ¿vale? Porque aquí luego van a ir los dedos. Hay mil versiones. Yo, en este caso, he hecho esta, que es la que suelo hacer, ¿vale? Entonces teníamos esa cuña para lo que es la forma general del pie. Luego tenemos toda esta zona, ¿vale? Que es donde se forma ese puente, que sería el puente del pie, ¿vale? Tendríamos que cavar ahí, quitar con una cuchara una especie de gajito, más o menos, ¿vale? Entonces tendríamos ese hueco. Tendríamos el dedo gordo que, de hecho, los dedos de la mano se suelen dibujar mucho con formas de cilindros, pequeños cilindros, como así, ¿no? Un cilindro, otro cilindro y luego otro cilindro para cada una de las falanges, ¿no? Pero también se suelen hacer con forma de cajas y, concretamente, en los pies. Tiene mucho sentido hacerlo en forma de cajas porque son bastante cuadraditos y, entonces, solemos representarlos así directamente con cajas. Y tenemos, por un lado, el dedo gordo y, por otro lado, el resto de los dedos porque, por lo general, en la mano es muy fácil hacer así, pero en los dedos de los pies es bastante difícil que cada dedo vaya en una dirección. Bueno, o sea, generalmente van prácticamente unidos. Puedes girarlos un poco más así, un poco más allá, pero no hacen esto. Es muy raro si tus dedos hacen esto. De hecho, podrías ir al World Record Guinness y seguro que te daban un premio por ser especial. Entonces, en este caso, ¿vale? Lo separaremos en esas dos partes. Y, bueno, es interesante que cuando estamos hablando de dedos, pongamos que este es el final del pie, ¿vale? El dedo gordo ocupa bastante más que cada uno de los otros dedos, ¿vale? Esto, pues, mira una foto de un pie y lo sabes, ¿vale? Y luego tenemos diferentes formatos de dedos. Es decir, los hay que bajan como directamente desde el dedo gordo, los hay que, de repente, el índice sobresale mucho y los otros, pues, bueno, van ahí más o menos hacia abajo, o los hay que incluso el dedo gordo sobresale mucho y los otros sobresalen bastante menos y, pues eso, hay proporciones mil, ¿vale? Entonces, cada uno va a tener una serie de proporciones. Y luego también es interesante que en muchas ocasiones la distancia entre el dedo gordo y el índice suele ser bastante grande. Concretamente en mi caso, es muy grande. Podría agarrar un puro con los dedos de mis pies. Y últimas partes que tenemos que tener en cuenta son las zonas de los tobillos, ¿vale? Lo que hemos mencionado. Por un lado tendríamos como esta zona de aquí, naranjita, que sería como en este caso vemos que es el dedo gordo, que está en la parte interna, entonces sería la parte de la tibia, que está más arriba. Y luego esto que hemos puesto aquí, que iría más abajo, que para verlo bien en condiciones, he hecho otro dibujico súper bonito aquí donde vemos lo que decimos. La parte naranja, que sería la tibia, que queda un poco más arriba, esa inclinación que hemos dicho, ¿vale? Esta parte roja, que sería el peroné, y, pues eso, la parte del pie, lo que sería la pierna, el dedo gordo y el resto de los dedos. Y esta sería un poco la simplificación general de un pie. Ahora, el tema de los dedos es interesante que, curiosamente, en los pies suelen adaptarse a este tipo de forma como forma de escalera. Y suele ser súper característico y cuando dibujas un pie de cabeza, si trabajas esta forma en los dedos, tanto en el dedo gordo como en el resto de los dedos, va a dar muchísima sensación de que es un pie. Hay pies, vamos a ver imágenes, por ejemplo, en este caso, no tienen ahora mismo esa forma tan de escalera. Pero, sin embargo, aquí, en este caso, pues sí, vemos aquí ese corte, un planito, otro planito, otro planito, o aquí incluso se puede adaptar, ¿vale? Tener un poco en cuenta esa forma nos va a ayudar a entender muy bien cómo se comportan esos dedos, ¿vale? Y no tiene por qué ser literalmente una forma de escalera así, sino que tiene cierta inclinación, esos escalones, y se va un poco adaptando según a qué pie, a qué forma, pero aproximadamente se podría hacer de manera simplificada una cosa así y se entiende perfectamente, y hay que tener muy en cuenta ese escalonado, sobre todo cuando tú apoyas el pie y haces fuerza, los dedos hacen exactamente esto. O sea, de hecho, este pie, con esta escalera tan exagerada, parece que está haciendo fuerza con los dedos, pruébalo y vas a ver cómo tus deditos hacen algo así. Y luego lo que mencionaba antes de que, claro, los dedos empiezan aquí, pero realmente el pie está ligeramente articulado más atrás, no solamente aquí en la zona donde se separan los dedos del otro. Con lo cual puede ser interesante añadir una capa extra, que es como esa pieza de ahí que nos permite entender que hay una cierta articulación, de tal manera que si doblamos el pie, pasaría una cosa así, ¿vale? Si nos ponemos de puntillas, pasaría algo así. Sería una forma más de simplificarlo. Y luego, bueno, aquí pues eso, le podríamos poner los huesos del tobillo, ¿vale? Tía y peroné, etcétera, etcétera, y la pierna, y el cuerpo, y una cara, y unas expresiones, y todo lo que quieras ponerle. Pero, como esencia del pie, esto así está bien. Y ojo, porque si nos ponemos, podríamos marcar otra zona por aquí para separar la parte de los metatarsianos de las otras partes. De tal manera que si de repente no solamente estamos así, sino que estamos girando un poco más el pie, nuestro pie podría estar haciendo algo así. Que en esta imagen, ¿vale? No se termina de entender mucho, pero lo vais a entender perfectamente en los ejemplos que vamos a ver justo ahora. Concretamente en este de aquí. Porque si cogemos este pie, y lo simplificamos como por partes, por trozos, tendríamos como esa parte de arriba, ¿vale? Con este trozo de aquí. Luego iría este trozo, que es el segundo trozo, el que habíamos dibujado en morado. Y luego ya la siguiente parte, hasta donde empiezaban los dedos, ¿vale? Entonces lo tenemos articulado de esta manera, que de hecho, en este de aquí al lado veríamos lo mismo, ¿vale? Estaría por aquí una parte, aquí se articula otra vez en la otra dirección, y luego ya la zona de los... donde empezarían las falanges ya para luego aparecer los dedos. De hecho, si quieres, lo exageramos todavía más. Así se ve mejor, yo creo. Tiene más sentido. Y luego, por ejemplo, vamos pie por pie, ¿vale? Aquí tendríamos que tener en cuenta lo que habíamos mencionado del talón y que aquí queda este vacío legal, pues ahí se nota esta zona de ese tendón que mencionábamos, ¿vale? Entonces aquí queda este huequito, justo entre lo que sería, en este caso, la tibia y el tendón de Aquiles que va por ahí atrás. Si lo estuviésemos dibujando, pues marcaríamos, aunque estuviésemos simplificando mucho, marcaríamos esa zona del tobillo, ¿vale? Sí o sí. Luego aquí se ve bastante interesante este tendón, que debe ser probablemente el que hablábamos del peroneo, ¿vale? Que se ve por ahí ligeramente. Y luego por aquí vemos algunas formas, ¿vale? Que esto tiene que ver con todos estos zonas de huesos que hay por aquí y esa tensión que se está generando, ¿vale? No tenemos que sabernos las de cabeza porque esto es una pose muy concreta, ¿vale? Y entonces, pues según la pose, lo suyo es tomar referencias y saber bien, si queremos ser muy realistas, como en este caso, pues tomar referencias y hacer caso a esas referencias, ¿vale? Pero no necesitamos memorizarlo todo porque según la pose, según el caso, según la genética, van a pasar una serie de cosas u otras, con lo cual, en este caso, por aquí apenas añadiremos información, ¿vale? La información importante está en esa forma general, en este puente que se genera aquí, ¿vale? Que, de hecho, bueno, aquí también sería la zona de puente, aquí se ve perfectamente ese puente, ¿vale? Ese gajo que le hemos quitado y luego la zona de los dedos, etcétera, etcétera. Entonces, cosas interesantes de esta foto también, es el tema de los nudillos, ¿vale? Por aquí vemos esta zona de los nudillos, que es esa zona de pliegue, ¿vale? De articulación, concretamente aquí es entre los metatarsianos y la siguiente zona de falanges, ¿vale? Que es exactamente esto, pero está girado hacia el otro lado. Luego, por ejemplo, en esta foto, igual, vemos perfectamente lo que hablamos, esa escalera, vemos esas zonas de articulación que además se ensanchan un poco, cuando hablábamos de la mano ya hablábamos de que podía haber zonas en las que se ensanchase, como por ejemplo aquí en mi meñique, que es amorfo, o por aquí en estas zonas de los dedos tiende a ensancharse esa zona de la articulación, pues en este caso vemos que claramente vemos esos tendones que hemos dicho que suben, que son los que tiran de los dedos para hacer esa flexión o esa extensión, tibia y peroné, y vemos, por ejemplo, en este caso, que este pie, el índice, sobresale más que el otro, ¿no? Y tenemos esta forma, en lugar de tener directamente desde el pulgar que van bajando directamente. Por aquí, por ejemplo, lo que vemos interesante, aparte de todo lo que ya hemos dicho, es espacio entre los dedos, ¿vale?, que mencionábamos, entre el índice y el pulgar. Aquí en este caso apenas se percibe tanto, aquí, pues, por la posición y demás tampoco, pero en este caso se ve bastante, y en este caso, pues igual, se ve aquí un poquito esa diferencia, pero que, pues bueno, aquí vemos huecos, con lo cual eso también es según como esté la persona moviendo el pie, o como sea el pie, etcétera, etcétera, pero bueno, concretamente, este hueco es importante tenerlo en cuenta. Importante también el tema de las uñas, que no las he mencionado, y tampoco las mencioné en el vídeo de manos, pero no sé, como es algo tan evidente, es como simplemente hay que tener en cuenta dónde están, ¿vale?, que está como este pliegue, luego el siguiente pliegue de articulación, y en esa zona, pues ya entra la uña. Pliegue, pliegue, uña chiquitita, ¿vale?, y según el pie, según el dedo, según lo que sea, pues la uña va a tener una forma u otra, ¿vale?, y va a respetar estas proporciones, ¿vale?, la uña nunca va a llegar hasta aquí. Entonces, tenemos esto en cuenta, ¿vale?, que va a donde va, y como digo, sencillamente, yo haría ejercicios, lo suyo es hacer ejercicios y dibujar muchos pies, muchos pies en distintas poses, pies más esqueléticos, ese más que se ven las cosas, pies más redonditos, y trabajarlos quizá con formas más redonditas, ¿vale?, pies en forma realista, pies simplificados, pies de todos tipos, como todo, como el dibujar manos. Así que, por supuesto, en la próxima sesión de Paper Monsters Pro, en directo, vamos a estar dibujando muchos pies, y corrigiéndolos en el momento, y yo os voy a estar dando feedback, etcétera, etcétera, para que aprendáis a dibujar pies en condiciones. Te voy a dejar el link en la descripción, para que puedas pasarte por Paper Monsters Pro. Nos vemos en el próximo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Dame un like, suscríbete, y ya está. Chao.